hola bienvenidos a nuestro canal el tema para hoy es sobre los implementos útiles y a su vez necesarios cuando se hace una rutina con pesas fuerte especialmente si los ejercicios que estamos trabajando son ejercicios sinérgicos que son aquellos que trabajan varias articulaciones y a su vez movilizan grandes grupos musculares como son la sentadilla, el peso muerto, el press de banca, el remo inclinado, el remo al cuello de pie, el press tranuca, entre otros el uso del cinturón se hace especialmente necesario cuando se trabaja uno de estos movimientos porque nos brinda un soporte en la espalda baja y en la parte baja del abdomen la forma de colocarlo por debajo del ombligo inhalamos procurando que nos quede justo para así obtener los beneficios el cinturón junto con este asesorio que es un suspensorio ayudan a evitar posibles hernias discales y umbilicales el asesorio es un vendaje que protege la zona de los genitales más exactamente la zona escrotal que viene siendo la bolsa muscular de los testículos el suspensorio también nos ayuda en el caso de varicocele que es la inflamación de las venas del escroto y del cordón espermático ahora continuamos con el vendaje para las muñecas esta venda tiene que ser fija este vendaje nos ayuda para evitar que la articulación de la muñeca sufra daño cuando levantamos cargas fuertes la forma de colocarlo la mano hacia arriba ajustamos ya está listo los guantes es otro asesorio importante porque evita que el sudor en las manos pierda agarre cuando estamos trabajando con barras y especialmente con cargas bastante pesadas el uso de la toalla por higiene es importante usarlo para evitar el contacto de nuestra piel con los tapizados de las máquinas y para obviamente limpiar nuestro sudor por último hay otros implementos que nos sirven para cuando hay problemas de distensión en las articulaciones que voy a mencionar o aunque no las haya es importante usarlos para prevenirlas como son las rodilleras las coderas y las tobilleras ellas nos brindan un soporte para las articulaciones nombradas y a su vez nos dan seguridad bueno amigos espero que saquen provecho de estos datos que les hemos dado y utilicenlos si trabajan fuerte realmente en el gimnasio con pesas hay que usarlos los esperamos en nuestro próximo video gracias